¿Qué es la satisfacción en Gobierno y Partido Popular por los acuerdos para la renovación de los órganos constitucionales? PSOE y PP han pactado los cuatro relevos necesarios en el Tribunal Constitucional, todos los miembros del Tribunal de Cuentas, la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo. Este viernes la ministra de Justicia, Pilar Job, y el líder del PP, Pablo Casado, han celebrado estos avances. Yo creo que lo importante el día de hoy es que se ha llegado a un acuerdo de Estado sobre la renovación de órganos constitucionales. Era algo muy importante, llevábamos mucho tiempo esperando este acuerdo. Y nuestras exigencias, que era avanzar en la despolitización y en el prestigio profesional y la trayectoria de los candidatos, creo que se ha cumplido. El siguiente paso, el que queda, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lleva ya más de mil días esperando su renovación y debemos, por tanto, también estar a la altura de las circunstancias y proceder a la renovación de ese órgano. El gobierno lo que tiene que hacer es aceptar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, modificando la ley orgánica para que los jueces elijan a los jueces, que es creo que en lo que la mayoría de los españoles estamos de acuerdo. Los nuevos nombres para el Tribunal Constitucional son Concha Espejel, Enrique Arnaldo Alcubilla, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Saez Valcárcel. Para el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.